amigos buenos días vamos a hacer nuestra primera demo con el núcleo de código de matplotlib el módulo para realizar análisis gráficos de diversas situaciones vamos a necesitar datos en este caso será una lista con los meses del año en forma numérica y un generador de datos aleatorios matplotlib generalmente utiliza listas para que nuestro generador de lista de números aleatorios funcione tenemos que declarar primero la lista vacía y luego el generador la va a llenar los enteros aleatorios estarán entre 50 y 100 y la cantidad de elementos a colocar en la lista son 12 correspondientes a los meses del año en este caso para esta demostración iremos probando el código paso a paso hemos encontrado una inconsistencia en el código de generador de números aleatorios le faltaba una parte y la corregimos vemos que tenemos una lista con meses del año y una lista con 12 valores aleatorios la lista con los meses del año pues simplemente contiene los números de los meses vamos a hacer primero una prueba de ploteo de una gráfica básica sencilla colocamos una grilla seleccionamos el ploteo básico y luego insertamos el comando de cierre de matplotlib solamente estas tres instrucciones serán necesarias para realizar correctamente la gráfica que queremos en este esto es indispensable hacerlo así de lo contrario no se mostrará nada se nos olvidaba que debemos colocar los nombres de variable correctos en el código genérico que nos aporta nuestra plataforma en lugar de x escribimos meses en lugar de y escribimos lista y griega que son los elementos que contienen los datos que vamos a plotear vamos a hacer una corrida básica de nuestro código python y observamos que tenemos las dos listas luego nos muestra las listas y finalmente nos genera una bella gráfica en fracciones de segundo esta es una de las ventajas que tiene python en su módulo matplotlib que permite generar gráficas instantáneamente casi una ventaja que tiene matplotlib es que con esa configuración de datos básicos de dos listas de datos puede hacerse una variedad de gráficas muy atrayentes y funcionales en esta segunda corrida tenemos una gráfica de dispersión de puntos y adicionalmente el visor de la gráfica de matplotlib tiene una variedad de controles que nos permitirán hacer reales operaciones adicionales que veremos a continuación ahora vamos a generar un histograma con los mismos datos iniciales solamente cambiamos el tipo de comando para generar la nueva gráfica adicionalmente el visor de imagen de matplotlib tiene la capacidad de guardar la gráfica o de hacer paneos y zoom sobre la misma podemos guardar la gráfica generalmente en formato png que es lo más recomendable y con ese formato lo podemos insertar en cualquier otro documento con muy pocas líneas de código matplotlib puede realizar tareas de graficación excepcionales en nuestra plataforma tenemos configurados los códigos para varios tipos de histogramas en este caso estamos mostrando el más básico de ellos las gráficas de matplotlib son así de fáciles para generar sin embargo no todo es así de fácil y todo puede incluirse de manera tan fácil en una plataforma hay cosas que tenemos que aprender a configurar por ejemplo cómo mostrar dos gráficas en una en la misma ventana o cómo realizar gráficas múltiples en una misma ventana finalmente para esta demostración generamos una gráfica de pastel explotado de los varios tipos de gráfica de pastel que tenemos esta es la más complicada aunque con nuestra plataforma de códigos python nos pretendemos hacer más fácil la vida para el programador debemos aclarar que utilizar todos los modificadores de las gráficas de matplotlib requiere de conocimientos avanzados de ingeniería nosotros pretendemos llevar este nivel de dominio a las aulas de secundaria en el corto plazo con nuestra plataforma de aprendizaje de python y agradecemos la oportunidad que nos han brindado al escucharnos y vernos y también los invitamos a seguir esta serie de demostraciones con el código python